Galaxy News Records te presenta el Bucero Mix parte 1 Búscame en Facebook como J.P.D. Oye, me interesa un batería en el gestón Que lo demás lo pone Calderón El saborioso, el más guapachoso El que tiene a los guasones nervioso El psicólogo, el payaqueo que no es loco Y este caballo no corre con yo Que baila los nenas Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que te dejas y no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en Patagana Pa' que batirle mi carchancana Con los distintos los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Me interesa un batería en el gestón Que lo demás lo pone Calderón Y se me interesa un batería en el gestón Que lo demás lo pone Calderón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, me interesa son baterías en el gestón Que lo demás lo pone Calderón Ese lechón Quiere coger pon Con el hijo de puta en el micrófono Estás de quieto, ahora vine a papillao No te duermas de ese lao, mamao En el vino cuando veo yo te parto Porque siento que yo soy el que reparto El pa' calao A mí me gusta afeitao Sin el piso y a parte de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no he parao Se han envandao Los han abuchao Y están con el verguer de estirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Los cantorabos y son dos cagao Se han tumbiao Bien habayandeao De Puerto Rico pa' to' los nao Se lechó con batería en el estón Que lo demás lo pone Calderón Se lechó con batería en el estón Que lo demás lo pone Calderón Y se lechó con batería en el estón Que lo demás lo pone Calderón Oye, con Calderón La Vallarte Con Lunditum y Noriega Más flow, más flow Oye, así que brega Ve la parcela, nena Que lo que traigo es maicena Pa' to' esas chorias en los Nueva York De los mejores Oye, de la Vallarte Con Lunditum y Noriega J3 DJ Vamos pa' la brea Pa' la brea Pa' que crea El de Sardón Que se lechó con batería en el estón Que lo demás lo pone Calderón Yo creí que yo sabía Que yo creí que yo sabían de claro Este es el Museo Mix Parte 1 Que lo disfrutes Yo lo que pienso es mazujama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos Muevan su narca Por lo de Sons Tuve la Vallarte Le meten Sons Pa' que el ladito Muevan su cumpu Yo lo que pienso es mazujama Pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos Muevan su narca Por lo de Sons Muevan la Vallarte Le meten Sons Pa' que el ladito Muevan su cumpu Vuelve la Vallarte El Negro Calderí Para la nena y para la bici Deja tu lleva Que yo en el Nietzsche De Boric en Feria Representando a la cultura Pa' los que están en la de ella Porque nadie se espera Pa' la clara Adminación perfecta Pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua, aguacosa, recono Si no me quiere Yo no me sogo Yo lo que pienso es mazujama Pa' la que se lamba Pa' que mi pollito Muevan su narca Por lo de Sons Pa' que el ladito Muevan su cumpu Yo lo que pienso es mazujama Pa' la que se lamba Pa' que mi pollito Muevan su narca Por lo de Sons Muevan su narca Por lo de Sons Pa' que el ladito Muevan su cumpu No tengo babache mija Vamos a darle lija A tu botija Que llegó el que la botija Castiga El dueño de este mazagote Afuegote En lo que traigo Es chulería en potes Vamos con calma Que lo que traigo Sale del alma Y es que se pone Que el auto En lo que traigo El dueño de este mazujama Y es que la botija En lo que traigo Es chulería en potes Mueva su narca con un minuto, vale a fallarte, le meto el zumzo, pa' que en la disco mueva tu zumzo. Baila lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el cargamento de la vallarte. Llena no te me acobarte, vengo bien pesado y buen grande. Yo se mate, voy a la parte de los maques, y los que me llevan que me salde colaborando. Por la herida los tengo sangrando, y es que Boric que me está apoyando. Yo lo que suelto es más tu cama, pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su narca con un minuto, vale a fallarte, le meto el zumzo, pa' que en la disco muevan su pum pum. Mami yo quiero bailarte pero es natural, como si te conoces adentro, y yo lo que quiero es perderte y más nada. Yo lo que quiero es ganarte mamá, yo quiero bailarte pero es natural, como si te conoces adentro, y yo lo que quiero es perderte y más nada. Yo lo que quiero es ganarte mamá. Yo tengo caldo y con luni tum tum, matándolo con mi zum zum, que yo creí que yo sabía, que era vallarte el negro caldo. Galaxys Music Records te presenta El Lucero Mix parte 1 J3TRO DJ y toque un mal de Dios sano, pues claro, ya, ya te puede costar caro, no pano, si tú que a tumba acabado, dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la rindidera, el abayal que los tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben, así son las cosas, lirita mala mañosa, perigosa y super maliciosa, del agua masa libre a los dioses, que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres más nilo y más nilo, dale pipa abajo que la última la paga el que no venía a mencionarte, los míos puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, en los doce, abayaldeando, pa' que la casa cose, tengo cartero pa' que retose, con mi pique, con mozambique, exploteo pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío, que por eso ando el panecillo a pan bichao, que me bailen bien pillao guayao, que la baila el de mentao, haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas, metiéndole pretty pa' la nena, mi enemigo dan pena, ahora están grabando bociflena, esa es buena, bañate con Azucena, a la orilla del río, estoy oyendo de esta maicena, pa' que logres enterarte, un mapa tengo que darte, los míos puntos y aparte, los míos puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, los míos puntos y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante, yo tengo calderón en los doce discípulos, en la vallarde, calle pero elegante, que tírame pa'lante, ey. Estás escuchando, el Bucero Mix, volumen uno, de Galaxy Music Records, búscame en Facebook como J.Tro DJ. Vuelve la vallarde con Yandel, la calle me lo pilló, el party se reventó, El Toro que existe el gol. Pero si Dios en la calle lo decido, ustedes gritan y a ver que se le dio Y Marcel, cuando está en el carterón, cuando tú no tienes el costo pa'l matrofón Quítate del frente, siempre va a pelar el tiento Que te le pido abajo, nena, si no nos caliente Que no tengo tiempo pa' perder mujer, yo te quiero a lo hago por joder Oye, hoy, mañana el periódico de ayer, que la tira alante, que te cifras no te va a querer Tú te lees cuando niñas te pierden y matan las enteras Pero el peligro te llama, te mata la curiosidad y mi sinceridad te choca Tú no mueves la carota, que se joda, somos lo que está de moda Yandé, la duela es tu con calderona Oh, ah, vuelve a bailar de Cuyandé Oh, ah, la calle me lo pidió Oh, ah, el cuarín se reventó Oh, ah, el coro que diste, moh Oh, ah, vuelve a bailar de Cuyandé Oh, ah, la calle me lo pidió Oh, ah, el pari se reventó Oh, ah, el coro que diste, moh Porque soy de la calle, porque este es mi deber Y va a bailar cuando el amanecer Con ya te dé más flow, más poder, tan solidar Yo no vine a traer en la calle, ni lo pidió El pari se reventó El pastor y unido, los aplastó, si soy yo El camundo de corazón, metí mi letra, un sabor reggaetón Es pa' los míos, pa' los que son callejón Pa' que tú, esto es lo que es que no creyó Le gustó, la convite repito Porque mi gente gritó, ay, yo, no fui mordero Esto es otro nivel, otro par Porque tu padre estuvo el caramba Mejor te manda el malanda Yo no te lo llevo, siempre se manda Oh, ah, vuelve a bailar de Cuyandé Oh, ah, la calle me lo pidió Oh, ah, el pari se reventó Oh, ah, el pastor que grita en Boa Oh, ah, vuelve a bailar de Cuyandé Oh, ah, la calle me lo pidió Oh, ah, el pari se reventó Oh, ah, el pastor que grita en Boa Tú lo pediste De complacido Con la unitud De gocarte Chandel Chandel Este es el Museo Mix Parte 1 Que lo disfrutes J-Tro DJ J-Tro DJ Mi serio Llévense de placer Que se está venudo Y no vine pa' aprender Apaguen los celulares Deporten si a su hogar Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi susto En la cintura traigo mi tonto Mami, yo quiero Agarrarte por el pelo Ven mientras te tiro Mi lenguaje o cedo Yo soy el más que Sin quiteras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa Siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one Más monstruo que los de thriller Esto es parte de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es parte de pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena, culipante Sabastea, cachea Pero que también bichea La corfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las asusuenas Esa es el negro yigiri El enemi de los guasiviri El que nunca tira trigiris Andunga pa' la liriza Volte aquí pa' ti Mami Oye, chata de ajojolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina No te me cohibas y decías A menos que tú quieras hacer tu parida Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir un pedazo Y te sale premiado Por no haberlo estampuchado Eso sí es fau A última hora Gótate loco en la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuando va de ayer Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Galaxy Music Records Te presenta El Lucero Mix parte 1 Ese zapasito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapasito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Me quité la pata tuya Ya fue tu gata Ya contigo loca Pópa pataza Si yo fuera tú Que soy sincero Le corto la luz Le afrendo Coel el celu Por alemán Don va Me está persiguiendo Palma que me esconda Que se tranquilice La dice Se enfangó Pero no lo admite Me trata de manipular Diciendo cosas Pa' que piense Dice que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Te cojo mal de ti Porque alante vive mucha gente Mi palo no venga a llamar Directo que me compromete Ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Que me lo quito Me lo quito Y no me lo pongo Lágrimas escondo El mundo es redondo Que yo me he levantado De boquetes Mucho más hondo Rapido me repongo Mi tiempo no pospongo Y vamos pa' la calle Pa' la calle con el pombo Que tú me tires en pie Y yo con flores te repongo Pa' enterrarte en el fondo Contigo muy disolos Que tú pasas de moda Y yo tengo un nuevo gol Pa' qué amarrarme Si mi estilo siempre ha sido porno Nunca me conformo No aguanto soborno Pero si me enamoro De seguro me comporto Si pelea mucho De una la corto Si la pillo mal Me cae rebuscándome El teléfono Si pelea mucho De una la corto Si tengo una amiga Ella piensa que le me Si pelea mucho De una la corto Si discutiéndome Se la voy Me falta respeto Si pelea mucho De una la corto Si la veo farrandulando Mucho por Twitter y Facebook Si pelea mucho De una la corto Tú te equivocas Muchacha vas a cien Eso no es colar Velocidad te aleja De la realidad Estás pensando en mi quizá Yo no pienso en ti No pienso en ti Este es el Bucero Mix Parte 1 Que lo disfrutes Búscame en Facebook Como J-True DJ ¡Gracias! 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 Gracias.